The sun comes up, it's a new day for you, it's time to sing... Don Bosco, a lo largo de la vida fue evolucionando en su devoción a María, con las advocaciones del Santo Rosario, la Dolorosa, la Concepción, la de las Gracias, que son prácticas que llevaba en su niñez. El ángelos y el rezo del Santo Rosario fueron prácticas que llevaban los campesinos a cabo. Algo que marcó a Don Bosco durante su vida fue un sueño que tuvo a los nueve años, que fue la presencia de María, que se quedó grabado en su mente y en su corazón. El rezo del Rosario y el ángelos lo llevaban a cabo con sus muchachos en el oratorio como base educativa para su obra. Preferían rezar el Rosario antes que otra cosa. La pérdida serpiente Mira, yo miraba la casita de Don Bosco. Pérdida es su recámara. Yo creo que esa. Allá era, estaba, ¿no? Donde me guardaba de lleno. ¿Qué pasa? ¿No sabes que hay una serpiente? ¿Cuál? Esa que se ve ahí. No, creo que es una rama. No, es una rama. Bueno, hablando de eso, la pérdida serpiente no es rival para el Santo Rosario. ¿Recuerdan el sueño de San Juan Bosco que tuvo? ¿Cuál? Fueron varios. Aquel que se refería a la victoria cuando rezamos el Santo Rosario. San Juan Bosco fue un sacerdote cuya profunda vida espiritual le conducía a tener frecuentes visiones o sueños, como él mismo lo llamaría. Escribió uno de ellos en una carta para sus alumnos. El sueño se crujó en la víspera de la asunción de María Santísima. Ah, es donde un extraño lo llama aparte a un prado que está cerca del patio de recreo. Y le dice, mira, ¿ya viste lo que hay ahí? Y ve un monstruo, una serpiente horrenda y fea que mide más de seis metros de largo. ¿Tan grandota o más? Así, así. Y entonces estaba enrollada en la hierba. Y resulta que le dice a San Juan Bosco que viera, pero San Juan Bosco siente miedo y quiere huir. Y el extraño le dijo, ven para acá, no te vayas. Y dice, observa bien lo que va a pasar. Y le dice, no, ¿qué quieres que ese monstruo salte sobre mí y me devore? Y dice, no va a pasar nada, ven conmigo y observa. Y entonces el desconocido le entregó una cuerda y le dijo, pégale con ella, todo el monstruo. Y entonces entre los dos desenrollaron la cuerda y la pusieron a espaldas del monstruo. Y entonces cuando el monstruo sintió eso, se levantó, quiso huir y lo agarraron. Como si fuera un lazo. Entonces la serpiente empezó a luchar y murió rápidamente. Y luego el extraño me explicó el simbolismo espiritual detrás de lo que acababa de suceder. En unos instantes abrió la caja, miramos y nos quedamos asombrados al ver la cuerda que decía una palabra, Ave María. ¿Cómo sucedió eso? Le pregunté. Entonces la serpiente, el hombre respondió. Es un símbolo del diablo. Mientras que la cuerda representa el Ave María, más bien el Rosario, una sucesión de Ave María con la que podamos conquistar y destruir a todos los demonios del infierno. Ahora entiendo por qué Don Bosco tiene tanta devoción al rezo del Rosario. Pues él lo tomó tan en serio que les decía a sus jóvenes. Recemos con devoción un Ave María cuando nos sintamos en peligro, cuando nos sintamos tentados por el demonio y verán que saldremos victoriosos. También los grandes exorcistas han dicho que el demonio teme a la Virgen por ser tan pura y sencilla. Así que cuando ellos han rezado el Ave María, el demonio sale corriendo. Así es que tenemos que tener gran devoción. Cuando nos sintamos tentados, alguna tentación o peligro, recemos el Santo Rosario con devoción. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pues aquí platicando sobre el Rosario y Don Bosco. ¡Qué padre! ¿Y qué padre les parece si rezamos un Rosario? Pues sí, aprovechando que estamos aquí, pero con devoción. Sí. Vale. Iniciemos con el rezo de nuestro Santo Rosario. Los invito a que estén en una actitud de oración. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, por ser Tú quien eres bondad infinita y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa en el alma de todo corazón haber pecado, porque he merecido el infierno y he perdido el cielo, sobre todo porque te ofendía a Ti que eres bondad infinita, a quien amo sobre todas las cosas. Dios, propongo firmemente con Tu gracia enmendarme y alejarme de las ocasiones próximas de pecado, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Confío en que Tú me perdonarás por Tu infinita misericordia. Amén. Abre, Señor, mis labios. Y mi boca proclamará Tu alabanza. Los misterios que nos tocan ver hoy son los misterios gozosos. Y vamos a ofrecerlos por... Por todos los matrimonios que están en crisis. Por todas las personas que están sufriendo del COVID y que han muerto por ella y que están en recuperación. Sus familiares conocidos. Por todas las necesidades de los que nos acompañan de manera virtual para que Dios atienda esas necesidades, tanto físicas, económicas o espirituales. Por todos los jóvenes que están alejados de Dios. Por toda la obra salesiana. Primer misterio. La encarnación del Hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. Y en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Segundo misterio gozoso. La visitación de Mamita María a Santa Isabel. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Tercer misterio gozoso. El nacimiento del niño Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. San Juan Bosco, ruega por nosotros. En el cuarto misterio gozoso, contemplamos la presentación del niño Jesús en el templo. En este misterio queremos pedir de manera especial, por aquellos pequeños que el día de hoy, que han recibido por primera vez a Jesús en Paristía, para que lo sigan recibiendo con devoción. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y lígranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. San Juan Bosco, ruega por nosotros. En el quito misterio gozoso, meditamos el niño Jesús, perdido y adellado en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Vamos a rezar un Padre nuestro y tres aves marías, por las intenciones del Papa y toda la congregación. Sales y Ana, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, reina y madre, Madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa. Oh dulce siempre, Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, óyenos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad y misericordia de nosotros, Señor. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies nuestras súplicas, nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, origen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebido. Por la Señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, viva el Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, en el Hijo y en el Santo Amén. Agradecemos que nos hayan acompañado, aquí en la casita de Don Bosco, con el rezo del Santo Rosario. Los esperamos el próximo sábado. ¡Que Dios los bendiga! Un corazón tan grande, como las arenas del mar, aunque han pasado cien años, no ha dejado de amar. Los jóvenes siempre han buscado, un amigo que les quiera amar, Don Bosco en ti ha encontrado, el cariño y la alegría de Dios. Un corazón tan grande, como las arenas del mar, aunque han pasado cien años, no ha dejado de amar. Un corazón tan grande, como las arenas del mar, aunque han pasado cien años, no ha dejado de amar. Un corazón tan grande, como las arenas del mar, aunque han pasado cien años, no ha dejado de amar. Un corazón tan grande, como las arenas del mar, aunque han pasado cien años, no ha dejado de amar. Un corazón tan grande, como las arenas del mar, aunque han pasado cien años, no ha dejado de amar. Un corazón tan grande, como las arenas del mar, aunque han pasado cien años, no ha dejado de amar. No ha dejado de amar. No ha dejado de amar.